La B, segura Ventaja ganada Zona B, perdida El enemigo tiene la zona B Me enamoro Zona B, perdida Ok Que bien Incluso con lo que yo te traje Bien, ¿no? El enemigo tiene la zona A Zona C, neutralizada De puta se pone Marica, ¿cuántos tiros botaste? Tiene una cadencia esa arma La quiero El enemigo tiene la zona B Buah mierda Esos hijos de puta Francos poseidos No, no, no Primero tenlo todo en un solo paquete Por así decir No voy a decir nada de esto Zona C, perdida Zona C, perdida Ah, no Habéis neutralizado la zona A No, no No, no No, no No me acusó No me acusó No me acusó No me acusó Uy, hijo de puta, como se teletransportó y me hizo la picha. Zona A, neutralizada. Zona A, capturada, expuesta. Zona B, neutralizada. Zona C, perdida. El enemigo tiene la zona C. Puta. Todo eso, de por vida, cada día toca en eso. Pero todo eso tienes que guardarlo. Ya lo peleo más. No. 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 Solo quedan 5 minutos. Tienes munición pesada. Ay, esa ronda está en la segunda ronda son 15 minutos. Esa es 30 minutos. Oh, no. Oh, no. No. Ay, marica. Este man es el... Uy, no. Este man es el que. Este man es el que. Es que me aparece el mes. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Sí, sí, sí. Joder, sumo. Traes todas las zonas. Oh, is. Oh, oh. No, a la marica se me marran. No, Alejandro, no corra. Tiene que hacerse en una parte donde él no lo vea, detrás de un muro. Le apunta como con una luz. Tiene que hacerse detrás de un muro. Puede quedar quieto detrás de un muro. Tiene que hacerse detrás de un muro. Esperar, esperar a que él termine de verlo y ahí sin que salirais para la otra vez. Me entiende, de ahí se está apuntando ya. Ya puedo salir. Habéis neutralizado la zona B. ¡Uy! Tiene que hacerse detrás de la zona B. Zona B, perdida. El enemigo tiene la zona B. Habéis neutralizado la zona A. Habéis capturado la zona A. ter por la zona A. Con gran desafío. La derrota ha estado cerca. Zona C, perdida. Habéis neutralizado la Zona B. El enemigo tiene la Zona C. Un minuto. Zona C neutralizada. El enemigo tiene la Zona B. El enemigo tiene la Zona C. Habéis neutralizado la Zona B. Puta. Ay, para que maricada, manota. El enemigo tiene la Zona B. Habéis neutralizado la Zona C. Es increíble. Habéis capturado la Zona C. Diez segundos. Aplástalos. Zona B. Puta, me rasca. Zona A. Perdida. Ventaja ganada. Bebé. Jajaja, hijo de puta. Ganamos marica lo último. Qué rico, hijo de puta. Y esos manes estuvieron ganando toda la puta partida. Uy, de malas. Puta muy aburrida. Ya, cálmete. Deje el shock. Ya, no puedo de la emoción. Ay, marica. Me dieron cajita. No, qué puta. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Puro puto lato.